Tener un trabajo estable es algo de suma importancia. Al menos era lo que crecí escuchando de todos los adultos a mi alrededor. Luego fui poniendo mi vida en función al trabajo, como corresponde, sintiendo poco a poco cómo el prometido trabajo estable en realidad es una llama que extingue, consume vorazmente el tiempo de la vida. ¿Cómo balancear esta relación tóxica? Viajar fue la respuesta. Alimentar eternamente ese fuego con amor. Honrar la vida con fresco y natural conocimiento. Eso mismo que nos enseña el arte. Por eso, con mi proyecto Cantar Sana, busco compartir la idea de poder vivir libremente y la fuerza de tener herramientas para ser partícipes activamente de esa búsqueda que nos llama a ser. Cantar Sana es una experiencia que he tenido la oportunidad de ir compartiendo con muchas personas, la cual nos ha ayudado para identificar dentro de nosotros las inseguridades y hacer buen uso de esta herramienta humana que es la voz, buscando también conectar con nuestras inseguridades y problemas más profundos. Así nos unimos a esta gran lucha por la vida, a esta gran lucha por el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!